Música Muy buenas a todos Hoy os quería traer un vídeo un tanto diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Os quería hablar de mi experiencia con una aplicación muy 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 famosa de móvil de los últimos años y esta es Wallapop. Entonces sin más pues empezamos con el vídeo. Supongo que todo el mundo sabrá lo que es Wallapop. Os explico que Wallapop es una aplicación de compra-venta de productos, es decir, yo tengo un producto que no quiero vender, me interesa venderlo le hago una foto con el móvil normalmente, subo el producto le pongo un precio y entonces a partir de ahí si a alguien le interesa te escribe y entonces ya pactáis pues la manera de si quedáis en persona, si lo enviáis por correo ya como... Yo la verdad es que he hecho un montón de ventas, habré hecho como... no sé, 30 o 40 ventas ya de cosas... Casi todo la verdad lo que he vendido han sido cosas de maquillaje porque es lo que más uso y lo que más tengo y lo que muchas veces me pasa que me arrepiento de haberlo comprado o simplemente pues que como no le doy uso prefiero venderlo y recuperar algo de ti. Primer lugar, es una aplicación a la cual le tengo bastante amor-odio. Me gusta porque me parece que es una manera sencilla de ganarte algún dinero extra o recuperar parte de dinero que has invertido en algo que has comprado, incluso también me parece que la parte de la compra también está muy bien porque muchas veces encuentras cosas prácticamente nuevas o que el uso en sí de ellas no tiene mucho desgaste y lo encuentras por un precio mucho más accesible que no si fuera nuevo de trinca. Lo que no me gusta de esta aplicación es la gente en sí que la mayoría de veces, la mayoría de personas con las que hablas al final no acabas haciendo ningún trato. Por ejemplo, pones una cosa a un precio de 10 euros. Yo cuando ya pongo una cosa en venta ya sé que la mayoría de personas me van a regatear porque el regateo se lleva muchísimo en esta aplicación. Parece que estemos en países latinos o en países árabes que se lleva mucho el regateo, que aquí en España no se lleva en las tiendas. Pues en Wallapop sí, en Wallapop se lleva el regateo. Entonces, si yo pongo una cosa a 10 euros y me hacen una contraoferta de 8, lo veo algo razonable. Pero es que la mayoría de veces pones un producto a vender por 10 euros y te hacen una contraoferta de 2. Y es como, si quieres te la regalo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que más me fastidia de la aplicación, que muchas veces pierdes el tiempo con conversaciones absurdas y con gente que en realidad no tiene seriedad. O por ejemplo, a veces que parece que sí, que tienes una persona interesada en comprarte algún producto y tal. Oye, sí, pues quedamos, tal, sí, venga, mañana quedamos, no sé qué. Y luego, no se sabe nada. Esa falta de tiempo o falta de seriedad por muchas personas que usan Wallapop es lo que menos me gusta de esta aplicación. Pero por lo demás, pues lo veo que es muy útil y eso, que tanto compra como venta, yo lo recomiendo. La primera cosa que compré fue este perfume, que es mi perfume favorito. Uno de Michael Kors, la edición de Glam. Me empezó a gustar este perfume y tal. Miré precios en tiendas y se me ocurrió mirar en Wallapop. Y lo encontré, que lo vendía una chica que trabajaba en una perfumería y le regalaban testers de estos muchas veces. Me vendió el bote entero de 100 ml por 40 euros. Ahora no recuerdo si fueron 30 o 40. Pero vaya, que Primor, por ejemplo, que es el sitio donde encuentro el perfume más barato, de 80 no baja. Entonces, este estoy súper contenta. Además, no es el primer perfume que compro en Wallapop, sino que muchas veces para Reyes, para Tals, que mis padres, por ejemplo, siempre usan el mismo perfume. He comprado el perfume que sea en Wallapop y muy bien, muy contenta. Otra de las cosas que recomiendo comprar son las cosas capricho. O sea, cosas que quieres, pero que sabes que le vas a dar un uso, o que crees que le vas a dar bastante uso, pero no lo tienes del todo claro y tal. Me refiero a pequeños electrodomésticos, por ejemplo. Yo compré esta gofrera, que... bueno, la dejo ahí porque pesa mucho. Cuando empecé más a cuidarme, a mirar la dieta, a mirar la comida sana y tal, pues una de las primeras cosas que vi era de hacerme mis propios gofres con avena y tal. Entonces, pues me encapriché de una gofrera. Estuve mirando por tiendas de electrodomésticos y tal, y todo eso me ocurrió mirar en Wallapop. Y la gofrera la compré nueva, por menos de la mitad del precio que tenía en tienda. Y que sí, le di uso en su momento, cuando me dio por los gofres, y luego ya pues pasé encima de la nevera estaba, que la he ido a rescatar. Otra de las cosas que he comprado, y que en realidad no recomiendo mucho comprar, es ropa. Me compré este pantalón de Adidas. No recomiendo mucho el hecho de comprar ropa, porque primero que no sabes, en una foto sí que más o menos se puede ver, pero no del todo. Entonces, no sabes el uso que le puede haber dado esa persona y que desgastado te lo vas a encontrar. Y luego está el tema de las tallas, que cuando quedas en Wallapop quedas en la calle, entonces, a no ser que sea unos zapatos, y ahí depende de cómo te... Si te encuentras un banco cerca o no, porque si no, tampoco... Bueno, en el suelo también te puede sentar. Pero eso, que como no te lo puedes probar, es algo que me acaba de dar un poco de respeto. El hecho de comprar ropa de segunda mano, de Wallapop, de otra aplicación de Chicfite, por ejemplo, que es exclusivo de ropa y complementos y tal. Entonces, pues bueno, es una de las cosas que yo he comprado, que no me arrepiento, pero que creo que hay que tener bastante cuidado y mirarlo. Bueno, una de las cosas que he comprado de maquillaje, y creo que pocas he comprado de maquillaje en Wallapop, fue el Ink Liner de Kat Von D en el tono Trooper. Cuando llegó la fiebre de Kat Von D, que fue hace pocos meses relativamente, en noviembre o así, todo el mundo hablaba de los eyeliners de Kat Von D, que eran los mejores y tal, tal, tal. Yo la verdad es que no soy muy de usar eyeliner en este estilo, porque soy más mala haciéndome el eyeliner con esto. Lo busqué en Wallapop y me encontré lo que me esperaba, pues que había mucha gente que la había comprado por las ansias, y luego pues les pasó lo que a mí me hubiera pasado también, que no se me da bien, que no lo uso mucho, que tal. Y entonces encontré una chica que me lo vendió por 8€, cuando en tienda creo que ronda los 20, 18-20, y es que estaba prácticamente nuevo cuando lo compré. Y además lo bueno que tiene esto es que cuando tú quedas con la persona, o sea, yo lo primero que hice fue comprobar si estaba seco o no estaba seco. O sea, que si pintaba bien o no, o estaba ya desgastado. Entonces vi que estaba perfecto y nada, que estoy contenta de haberlo comprado, porque es que además apenas le estoy dando uso, entonces pues me duele menos haberme gastado 8€ que no lo que vale en verdad en tienda. Y la última cosita que os quería enseñar, que compré también por Wallapop, fueron unos pendientes de Agatha, que son estos, así en corazón y tal. Los usé muchísimo, bueno, los llevaba siempre puestos hasta que mi hermana me regaló estos de Pandora, que era caja de Pandora, donde están, pues hice el cambio, hice el change y ya está. Estoy contenta y es algo que sí que recomiendo. O sea, la compra de complementos, de bolsos, de algo de joyería y tal, pues es algo que sí que recomiendo. La última cosa que me compré hace tiempo en Wallapop fue este reloj que te cuenta calorías, te cuenta los pasos y tal, de la marca Polar, que, bueno, o sea, me antojó porque lo tiene una amiga, se lo vi, me gustó y fue cuando, en la época que salí a correr y tal, y nada, me lo busqué en Wallapop, 40€ en vez de 90€, que vale. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, me gustaría que me compartieses por comentarios la experiencia que tenéis con la aplicación de Wallapop, que os parece, si habéis comprado o vendido mucho, si hay algún tipo así de productos que me recomiendo, como siempre, que me podéis seguir por Instagram, que soy Laura, así que está, y podéis suscribiros al canal si no estáis suscritas todavía, y nos vemos en el próximo vídeo en YouTube. Este perro me muerde, perro malo, malo, malo perro. Un besito y chao. Un besito y chao.